Hola, en este vídeo vamos a seguir analizando el algoritmo de Floyd que vimos en el vídeo anterior. En aquella ocasión lo que analizamos fue cuáles eran los pesos de los caminos más cortos entre los vértices de un grafo. Ahora nos vamos a centrar en averiguar cuáles son los vértices que componen dicho camino. Bueno, el ejemplo que nos sirvió de motivación era a partir de unos valores que había calculado Sergio y que representaban lo que le costaba ir de un sitio a otro en la ciudad, pues lo que iremos a obtener era cuáles eran los caminos más cortos entre los puntos, los pesos, eso ya lo sabíamos. Ahora lo que vamos a ver es, ahora que tenemos los pesos, pues saber por dónde tiene que ir para conseguir ese recorrido más corto. Este es el ejemplo que resolveremos en el siguiente vídeo y ahora vamos a poner un ejemplo genérico a continuación del que vimos en el vídeo anterior. Antes de ello vamos a comentar cómo se obtienen estos vértices, qué es lo que vamos a hacer para obtener los vértices de los caminos. Y lo que se hace es construir una matriz, llamamos una matriz de vértices, A igual a IJ, en el que IJ representa el elemento anterior al J en el camino más corto de I a J. De I a J, de I a J, el A IJ es el elemento anterior al J en el camino más corto del I a J, o sea que busco el anterior. Esto lo hacemos repetidamente y así vamos hacia atrás reconstruyendo el camino. Para que quede un poco más claro esta expresión vamos a ver el ejemplo siguiente. Esta matriz de vértices es una matriz de vértices resultante de aplicar flow y a un grafo. Entonces lo que vamos a hacer es cómo obtendría yo, teniendo esta matriz de vértices, el camino más corto de V2 a V4. Me refiero a los vértices que lo forman. Aquí tenemos el vértice 2 al 4 y lo que quiero obtener es el que va aquí, este elemento. Pues qué es lo que tengo que hacer, voy a usar durante todo el tiempo, como salgo de 2, voy a usar solamente la fila 2. Y aquí como es de 2 a 4 voy a utilizar el elemento 2,4. El 2,4 es este aquí, 5. Entonces qué significa el 5. Pues según hemos dicho antes, el 5 es el anterior al 4 en el camino más corto que me lleva del 2 al 4. Si lo miramos aquí, el 5 es el anterior al 4 en el camino más corto que me lleva del 2 al 4. ¿Qué es lo que quiero averiguar ahora? El anterior al 5. ¿En qué camino? En el camino más corto que me lleva del 2 al 5. Con lo cual lo que tengo que hacer es mirar aquí el elemento 2,5, que es un 3. El 2,5 es un 3. Luego, ¿qué es 3? Es el anterior al 5 en el camino más corto que me lleva del 2 al 5. Si lo miramos aquí, el 3 es el anterior al 5 en el camino más corto del 2 al 5. ¿Qué tendré que buscar ahora? El anterior al 3. ¿El anterior al 3 dónde? En el camino más corto del 2 al 3. Es decir, el elemento 2,3, que es un 2. Pero como 2 era el sitio del que yo salía, pues ya hemos terminado. Tengo 2,3,5,4. Ese es el camino que andaba buscando, el camino más corto de 2 a 4. Veamos esto de forma general. Supongamos que tenemos un vértice intermedio K. Me estoy haciendo referencia al caso, si os acordáis del vídeo anterior, cuando yo calculaba el camino más corto, el peso, entre I y J, lo que hacía era probar con vértices intermedios. Y si cuando el probar entre I y J al pasar por K me salía más corto, pues decidía pasar por K en vez de ir directamente. Entonces lo que voy a hacer es, tengo la I y la J y he decidido pasar por K. Pues entonces, para calcular el vértice anterior al J, en vez de hacerlo en el camino que me va desde la I, lo voy a hacer del camino que me va desde la K. Y entonces el anterior al J en el camino más corto del I al J, es el anterior al J en el camino más corto que me lleva de la K a la J. Es decir, A y J es igual a K a la J. Veamos esto sobre este ejemplo. Este ejemplo es el mismo que vimos en el vídeo anterior. Aplicamos lo de los pesos y obtuvimos esta matriz de pesos. Y aquí tengo recogido los cambios que hicimos. Los hicimos pues, para obtener el peso del V1 al V5, decidí que había que actualizar, porque esto era más corto, pasando por V2. Para ir de 3 a 5, pasando por V2 era más corto y pesaba 5. Y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es recoger toda esta información, una por una, y vamos, cada vez que tenga una situación de estas, alterar un valor en la matriz de vértices, para ir actualizando. Entonces partimos de una matriz inicial, que es la siguiente. ¿Cuál considero, así, de pronto, al principio, que es el vértice anterior al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5, en el camino más corto que me lleva del 1 a ellos? Pues el 1. Del 1 al 2, el 1. Del 1 al 3, el 1. Del 1 al 4, el 1. Y del 2 a los demás, del 2 al 1, el 2. Del 2 al 3. Entonces, considero siempre que el vértice con el que empiezo es el anterior. Y luego ya lo iré acercando, lo iré cambiando. Entonces vamos a empezar. El primer cambio que se hacía cuando calculamos los pesos más cortos, los caminos más cortos en cuanto a peso, era que teníamos que cambiar el peso 1-5. Es decir, que el anterior, del 1 al 5, habíamos decidido que era mejor ir por 2. Del 1 al 5 era mejor ir por 2, y luego del 2 al 5, porque pesaba menos. Pues entonces, del 1 al 5, el anterior, ¿quién será? No será en este camino, del 1 al 5, sino será en el camino del 2 al 5. Es decir, que el anterior, del 1 al 5, es el mismo que del 2 al 5. Lo podemos ver aquí. Del 1 al 5, en vez de considerar este anterior, lo que voy a hacer es, como voy a utilizar el v2, porque pesa menos el camino, pues lo que tengo que hacer es, ¿cuál es el anterior al 5? En el camino más corto, del 2 al 5. O sea, que tengo que mirar en esta dirección. Y entonces, ¿cómo averiguo quién es el 2-5? Aquí sale directo, pero vamos, el 2-5 lo que se hace es mirar el elemento de la matriz. 2-5, el anterior, es el elemento 2-5, que es este, 2. ¿Vale? Con lo cual... Ay, perdón. Lo que quería decir es que me he equivocado de final. El anterior, del 1 al 5, el anterior es el 2. Con lo cual, 1-5, yo tenía un 1, y miro el 2-5. Con lo cual se altera y se convierte en un 2. El siguiente cambio, ¿cuál era? Era del 3 al 5, dijimos que era mejor pasar por v2. Pues entonces, es la misma historia. Para ir de 3 al 5, he visto que es mejor ir primero a 2. Entonces, en vez de ir de 3 al 5 y buscar el anterior, busco cuál es el anterior, de 2 al 5. Que es esto de aquí. Entonces, para ver quién es el 3-5, lo que tengo que averiguar es quién es el 2-5. El 2-5 es 2, y entonces el 3-5, que es este, lo cambio por un 2. Y me queda así. Repetimos con el siguiente cambio. Cambiamos el peso del camino del 1 al 2, porque lo hacíamos pasar por v3. Pues entonces, del 1 al 2, del 1 al 2, es mejor pasar primero al 3. Luego, el anterior del 1 al 2, es el mismo que el anterior del 3 al 2. Entonces, ¿quién es el 3-2? Fila 3, columna 2 es 3. Entonces, el 1-2, lo cambio por ese valor. El 1-2 es este. Si lo cambio, me queda un 3. El siguiente es el 1-4. Lo mismo, en este caso pasamos por 3. Pues tengo que el anterior, en el camino más corto del 1 al 4, en realidad es el anterior al 3, en el camino más corto del 3 al 4. 3-4 es 3, 4 es 3, con lo cual el 1-4, que es fila 1 con 1-4, este, lo cambio por un 3. Siguiente, lo mismo. En este caso pasamos otra vez por 3. El anterior al 5, en el camino más corto del 1 al 5, del 1 al 5, hay que pasar por 3, pues será del 3 al 5, el anterior. Miramos fila 3, columna 5, es un 2. Luego en el 1-5, 1-5, pongo por un 2, que bueno, se queda igual porque ya era lo que había. Pasamos al siguiente. 1-2, pasando por 4. En este caso, el 4-2, fila 4, columna 2 es un 4, luego busco la posición 1-2 y lo convierto en un 4. Pasamos otra vez por 4, para ir de 1 a 5. Es más corto ir primero a 4 y luego a 5. Entonces, ¿quién es la posición 4-5? Un 4. Sustituyo en 1-5, que es este, por un 4. A ver, que me parece que me pasa alguno. Teníamos este. Ahora, 1-5, este, el 1-5, que no lo hemos cambiado, el 1-5 pasando por 4. Bueno, este ya lo hemos cambiado, el siguiente es 3-2. Entonces, 3-2 pasando por 4 es el anterior al 2 en el camino que me da del 2 al 3, pasando por 4 es el anterior al 2 en el camino desde el 4, que es el 4-2. 4-2 es un 4 y lo pongo en 3-2, que es aquí. Ahora, es 3-5 pasando por 4, la misma historia, el 4-5, 4-5 vale 4 y lo sustituyo en el 3-5, 3-5 aquí, vale 4. Ya se ha terminado. Entonces, esta es la matriz obtenida al final y entonces de aquí tenemos que poder obtener todos los caminos entre dos vértices. Vamos a ver, por ejemplo, de 3 a 2. ¿Cuál sería? Pues de 3 a 2 lo que tengo que hacer es, busco el 3-2, que es 4, 3-2 es 4, y entonces tengo que de 3 a 2 el anterior es el 4. Y ahora, ¿qué busco? El 3-4. El 3-4 es un 3, luego el anterior es, ya lo tengo el camino, 3-4-2. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si voy de 1 a 5? Pues de 1 a 5 el elemento 1-5 es 4. El anterior al 5 es el 4. Y ahora tendré que buscar el elemento 1-4. El 1-4 es un 3, luego lo pongo delante. Y ahora, ¿qué tendré que buscar? El 1-3. El 1-3 es 4, no, a ver, el 1-3 es 1. Y con lo cual, como ya había empezado el 1, ya hemos terminado. Y el camino es 1-3-4-5. Con lo cual, observamos que el proceso no es complicado. Hay que llevar cuidado para no confundirse, porque son muchos números. Y lo que, una observación es que no siempre, o sea, si yo paso por 4, no penséis que siempre el anterior va a ser el 4. Eso, en este caso, ha sido así, pero veremos en el ejemplo siguiente que se pueden cambiar y entonces, aunque yo pase por 4, como la matriz se ha actualizado antes, pues que el anterior sea, por ejemplo, el 3 o el 2. En el vídeo siguiente veremos un ejemplo global en el que veremos la matriz de pesos y al mismo tiempo haremos la de vértices, para hacerlo todo de una. Y con ello creo que quedará bastante claro el algoritmo de Floyd.